Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Apatuno, episodio número 47 Y pues estamos justo aquí en el puerto, al lado de este faro, que mola bastante Se llama el faro mágico de Hikari y tal Vale, seguí construyendo esto de la casa Llevo cuantos días sin grabar Mundo Apatuno, 4 o 5 Bueno, desde que estuve de aquí, pues no grabo Mundo Apatuno y tal Y pues estuve haciendo varias ideas, ya ven que esto lo había hecho pues la vez pasada A ver, a ver, quito esto, quito esto Solo que esto lo había hecho de 2 y después este otro de 2, tal y como está aquí Entonces dije, no, 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 mejor hago este de 3, después este de 2 y por último uno de 1 Para que sea así como 3, 2, 1 Y ya después la casa Ok, aquí fue donde dije que iba a poner agua Y después me acordé, justo antes de empezar a grabar este Es que traigo la garanta como cortada Justo antes de empezar a grabar el último episodio del Mundo Apatuno Este, le dije a Brenda que tenía 10 tulipanes y que los iba a dejar en un cofre En el cofre donde tengo las pociones y de hecho debería tomar una de esas pociones Y entonces, este, pues me acordé de ellos Así que dije, bueno, voy a ir por ellos y de paso voy a ir por este tierra mojada O podzo para ponerlo así que mole y además esto encima Que la verdad se ve bastante genial Ok, ahora que entras por aquí Y hice una casa, este, un piso que la verdad he visto en otras casas Solo que yo nunca lo había hecho De poner debajo del piso iluminación y después un hueco O sea, como se pica Aquí todo esto Aquí todo esto, esto O sea, un hueco Este Y ya después encima vidrio y tal O sea, cristal Para que parezca así como si estuvieras caminando sobre la nada y tal O sea, es que la verdad mola, mola bastante Lo que pasa es que justo como tengo ahorita los shaders puestos Este, pues no se ve bien No se ve muy bien eso de la iluminación O sea, este El punto es que iluminará todo Solo que Muchas personas ya saben que los shaders tienen ese problema De que no iluminan bien Bueno, por aquí va esto Tal que así, igual que allá Ok, ahora Este, estaba pensando en cómo poner esto de O sea, ¿dónde está mi cubeta Juanabu? Ah, creo que fue una de las cohetas que fui a llenar con No, aquí de hecho debo tener una cohetas Es que me pone nervioso no tener mi cohetas con agua Digo, mi cohetas con agua Es la cohetas de toda la vida, ¿sabes? Ok, pongo Pongo aquí agua Ok, y sigo revisando Aquí que hay Ah, creo que me estoy reseñando por eso tengo Ah, una mesa de trabajo necesito Aquí en la mesa de trabajo Necesito paneles Sí, creo que me estoy reseñando por eso Si me escucha si la música Eso me molesta Pongo esto por aquí y hago más paneles Ah, bueno Igual ya me pasé de paneles Tomo esto por acá Eso por acá No, 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 no Eso no es eso Ok Ahora Justo me estoy acordando Es que He estado construyendo todo De día O sea, cada vez que se está haciendo de noche Lo hago de día Para que se vea bien Lo de la iluminación Porque A ver, si lo hago de noche ya Verían que aquí hay iluminación Pero justo aquí no Entonces lo he estado construyendo todo de día Así que se me ha olvidado Traerme mi cama Se está haciendo de tarde Voy a poner esto de tarde No Así que no sé exactamente Este, como le voy a decir Con esto de los mobs Bueno, que vengan Y yo los mando También debería ponerme esto por aquí Por si se acercan mucho Este, si es un creeper No quiero que se acerque mucho ¿Sabes? No, y de hecho Debería ir poniendo esto por acá Para que no se metan en mi casa Ajá Vale Este Ok, ¿qué más? Ay Un momento Ay, qué molesto es esto Es muy molesto Cuando quieres esto hacer Y este Como que quieres esto hacer Como que no Y De las cosas más molestas de la vida De las cosas más molestas de la vida Esto por aquí Pues estoy viendo que esto no queda simétrico Ah, no, no Sí queda simétrico Lo que pasa es que ajusto esto de aquí Para que se vea bien Esto lo quito Esto por aquí Pues No más Esto Tal que sí Y luego esto Tal que sí Ok Este, no sé por qué no estoy viendo mobs Y es que Está bien Difícil ¿No? Pues hoy no quieren aparecer ¿Sabes? Hay días en los que tocan mucho La moral Y hoy no Las narices Si voy a decir Bueno, es que también tocan las narices Lo tocan más la moral Porque es como de Mira, Mo Es que No sé Tú como la veas No le puedes hacer nada realmente Porque tengo una armadura muy buena Pero lo que pasa es que Justo me dañas el mapa Y eso es lo que me molesta Ahí va Sigo Poniendo Esto Por aquí Está Estatura Creo que es uno más No, no creo que Debo Bueno, esto lo puedo poner Así Creo que se está viendo muy oscuro Lo que pasa es que De hecho no sé por qué tengo el brillo brillante De todas maneras Con los shaders Este Eso no cambia la diferencia Con los shaders Con los shaders Que se llaman Kuda Este Si Si toma esto de brillo No sé si de video No Shaders Kuda Shaders Bueno Se ve aún más brillante De todas maneras Si pongo esto El más brillante Se ve Mucho más brillante Se me sigue escuchando la voz Así mal Es que se ve todo Muy Muy extraño Hola Hola Pobre tío Ok Ahora Voy a poner los Ultra No, no Está usando los Snuggers Y tal Vale Y ahora Vuelvo a dejar esto del brillo Porque realmente No cambia nada Estoy poniendo esto por aquí Ah, por cierto Estaba pensando En poner algo tal que así O sea Este Arcilla al medio Pero es que también Molaría poner Este Lampras de redstone Y por detrás Estos Levers ¿Cómo se llaman? Estas palancas Para Para activarlas Que también podría molar Ah, eso Eso que está Eso que está ahí Ahorita lo explico Este Me estoy trabajando Además de que no estoy hablando bien Me estoy trabajando Eso Eso es molesto Es muy molesto Ya tengo más Para ver Ahí Pero aquí hay un señor Creeper No, 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 no No Mira Creeper Tú que me explotas Que te reí Hay más por aquí Es que ese señor Creeper Está aquí No lo veo, no lo veo Además que eso me molesta Esto de A ver Voy a poner esto en creativo Para quitar esto Ahí está El señor Creeper Es que es tonto El pobre Ok, ok, ok A ver Algún mob más cerca Es un arquero No Voy a ver si le puedo dar No Y arriba Es que tiene poder ¿Cuánto poder tiene el arco? Tiene poder Cuatro Por eso se supone De arriba Bien No murió En serio Se supone que la distancia Le da más Más fuerza Por el impulso Vale Ok No me voy a ir por aquí No me voy a ir por acá Lo que pasa es que no quiero Que me Dañen Mi casa Que me está mojando mucho Ok, 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 ok Y ahora Pongo esto Por aquí Por aquí tengo Cristal Ajá Aquí tengo más Cristal Y ahora Para adentro Para adentro Mi casa Mi casa Con piso Con piso de vidrio De cristal No sé por qué Estoy haciendo vidrio Si es que mola bastante Esto de Este piso ¿Sabes? Ok Sigo poniendo esto Por aquí Todo esto ¿Es el que tiene Toca de seda? No Ok Todo esto Ah, por cierto Sí Iba a explicar eso Esto que está aquí Bueno Como veo que no Hay nadie cerca Voy a explicarlo Estaba pensando Hacer un Un Una Este Una valla Que rodeara Toda mi casa Justo de esta manera Y es que esta manera La verdad mola Porque mira Aquí de abajo Pongo esto De una torcha de redstone Por eso se enciende Lo de arriba Este La cual ya ¿Dónde está el bloque de arcillo? Está ahí abajo Tiro esto Tiro esto Tiro esto Ok Vale Y así es como enciende Porque Si pones una torcha de abajo Y después arriba un bloque Y después arriba Un bloque Que se activa Con cualquier mecanismo Pues lo activa La torcha de redstone Ahora Este Justo si pones Por ejemplo Esta alhambra de redstone Y después Dos Este Digo Tres de estas O sea Dos Y esta de la del medio Pues no habría tanto Lo que hace No, no, no No Esper Lo que hace Es Hace que brille Tal Así como si fuera Un Un asos portal De un mod Que se llama Uno de estos portales De un mod Que se llama Este Ay creo que se llama Fuentes Y luces O algo así Y es que la verdad Mola bastante Porque es así Como que brilla Bueno O sea Eso lo pasa con los chidras Por ejemplo Y quitar los chidras Ahorita No brilla Tanto Pero si los pongo Brilla Y es que esto La verdad Mola Así Así que voy a estar Haciendo Una Tipo Valle Barrera Justo así En este Carro De toda mi casa Vale Haciendo con Ah por cierto La quiero hacer De dos o tres Piezas Y también El segundo Piezo Voy a hacer De cristal Solo que no sé Cómo voy a quedar Eso Vale Debería empezar A hacer esto Que dije Este A ver Cómo queda Y si no Pues voy a usar Así Poner esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Debería ir Creo que por aquí Viene la cueva No No sé Que voy a hacer Un criticar Bueno Que haya el agua Eso Eso Mato este Mato ese Luego Debería morir Solo con flechas O no sé Por qué No creo Que es porque Están difícil Por aquí Más o menos Esta lámina Es que la tapé Con Este Ah vale Vale Pues no importa Porque aquí Ya están las Este es lo que Necesito Vale Solo tomo Más por aquí Y ahorita Salgo Estoy tomando Esto Y ahora Empiezo a poner Esto Para que Esto se venga Hacia acá Y ahora Como que Es algo Las nues de Adul Las nues que Me sobren No voy a salir Con esto Y ahora Y ahora Lo pongo Esto De la arcilla Este Naranja Y tal Ok ok Ahora Debería Seguir Con esto De Si si Lo que iba a hacer Era Este Palancas Ok Pongo Pongo Palitos Pongo Palitos Aquí Y después Arriba Y Dame Y no Es así Verde Creo que Es como Como Esto ¿Por qué no veo Esto? Es que Para abajo No 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 Acabó Todo Vale Me acabo Interrumpido Eso es lo malo De cuando Tienes familia ¿Sabes? No sé Es normal Tener familia Pero molesto A veces Ok Me pongo Esto por aquí Escoboso Poco Poco Entonces Empiezo A quitar Esto Y aquí Quito Todo Esto Vuelvo Acá Acá Pongo Esto Y después Pongo Esto Tendría Veinte Palancas Más Escuchó Alguien Por ahí Ahora También debería Quitar Esto Que tengo Por acá Todo Este Quito Este Todo Este Y Pongo Lámparas 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 Y después Esto por aquí Esto por aquí Acá Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Ajá Ok Ahora voy a entrar Y lo voy a hacer De noche Para ver Como Se ve Y esto otro No sé exactamente Como lo voy a hacer Es que Es que Tengo algunas ideas Tengo algunas ideas Pero Nada concreto Estaba pensando A ver Sí, sí Voy a hacer la mitad Voy a ver Voy a ver Con cual Lo voy a hacer Y ahora Esto otro lo haría Tal que así Ok Ok A ver A ver Pongo Shift Y quito esto Esto Y quito esto Ok 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 Una de las ideas Era hacer algo Tal que sí Que la pared Fuera de Cristal También Otra de las ideas Era Hacerlo tal que sí Y después Aquí poner Como de decoración Bueno Tipo de decoración Andrés Ay no sé Es que Se lo voy a preguntar Este algo tal Que así Es que así O sea Así quizás No vale tanto Pero Aquí detrás Por ejemplo Podría poner Una lámpara de redstone Y después encenderla Para que ilumine También los paneles Puede ser Puede ser O la Y la otra idea También Podría ser Que lo hiciera Tal que Aquí 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 Todo esto Todo esto Así como que Uno sí Uno no La pongo Algunas paredes Así Y después Esta la podría Quitar Aquí Así Tipo Garrando Ah no sé Seguramente Hoy vea El episodio O sea Como es Mundo Patuno Este Brinda Siempre Los episodios El mismo día Si son de Mundo Patuno Son de Guacayla No A ver No sé por qué Este Seguramente Hoy lo vea Y le voy a preguntar Cual queda mejor Porque es que Es que Bueno No me sirve Ese Bueno Yo aquí Tenía Una Blanca Ah no Creo que Aquí se me acabará Se me hubiera acabado Vale Otra interrupción Es que Es que si yo pudiera Vivir O sea No me iría A otra casa Si no Sacaría a mi familia De aquí Es broma Es broma Vale Voy a entrar por aquí Ok Y ahora voy a hacer esto de noche Para ver Como se vería Es que me molesta La iluminación Si 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 yo creo Que lo voy a dejar así Pues haría el segundo piso Creo que solo voy a hacer de dos pisos Además Esta casa realmente no funciona Solo es estética Para que se vea bien Al lado del puerto Porque si fuera a funcionar Por ejemplo Aquí pondría Este Unos Unos mecanismos Para que se abrieran A las cuatro Al mismo tiempo Pero Si hiciera que se abrieran A las cuatro Al mismo tiempo Eso no podría ser Salida Porque aquí estaría Todo el mecanismo O sea El mecanismo de restante Llegaría hasta Este Más o menos Hasta esta línea Aquí Y hasta esto Pero no Así mola Porque es pura estética Bien Este Bueno Pues Voy a ver cuánto llevo Colabando 20 minutos Si Hasta aquí Dejaremos el episodio de hoy Espero que les haya gustado Que me dejéis en comentarios Recomendaciones y tal Como siempre les digo Yo soy Leo Y pues nada Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay O registrado O noticia Hasta la próxima Adiós Ah por cierto Hoy juega Barcelona La Copa del Rey Y va a ganar Juega con el Atlético Bilbao Así que mucha suerte Juega en una hora Bien sí Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós